Nosotros no solo aparemos abusos en la dirigencia, pero tampoco vamos a permitir que descabecen al movimiento de la sección 18 de la CENTE en Michoacán. Recalcó Eugenio Rodríguez, secretario técnico A, al referirse a los señalamientos de que Juan José Ortega y sus allegados ganan sueldos superiores a los 70 mil pesos mensuales. Salir de aquí con el mismo salario con el que entramos. O sea, no podemos tener ni una hora más, ni un movimiento, ni una promoción estando en ejercicio de nuestro comité seccional. Quien lo haga en su momento es sancionado. Entonces nosotros no nos permitimos abusos, pero también no vamos a permitir que descabecen al movimiento de la sección 18 ni de ningún movimiento en el país. En rueda de prensa, Eugenio Rodríguez reconoció que en Michoacán suman más de 250 a los profesores que están comisionados a la CENTE, pero recalcó que los sueldos no van más allá de los 16 mil pesos, salario que según él es el que percibe el dirigente estatal Juan José Ortega Madrigal por una doble plaza. ¿Cuánto gana Juan José? Es una doble plaza, de manera sencilla. Una plaza son alrededor de cuatro mil y tantos pesos. O sea, no es por quincena. Entonces, hagan cuenta, o sea, lo que estaría ganando es alrededor de 16 mil pesos al mes, ¿no? Es lo que digamos se podría… al mes, al mes, por quincena serían alrededor de ocho mil. En el caso de nosotros, yo tengo una plaza de personal de apoyo que son cuatro mil quinientos, más doce horas en una secundaria técnica, que son, aquí son mil, dos mil pesos, serían seis mil, más o menos seis mil a la quincena. Seis mil a la quincena, este, y serían, digamos, doce mil al mes. El secretario técnico A de la CENTE dijo que organizaciones como Mexicanos Primero y algunas otras solo buscan dañar la imagen del profesor, ya que desde el año dos mil la coordinadora no percibe un solo centavo del diezmo que cobra el CENTE a nivel nacional, lo que ha dificultado las labores de la dirigencia. Nosotros no manejamos un centavo de las cuotas que nos descuentan, o sea, de ser así, de manejar nosotros el recurso, estaríamos manejando alrededor de cuatro o cinco millones de pesos, este, digamos, cada quincena. Con este dinero, pues, efectivamente podríamos pagar los salarios de los compañeros que aquí estamos, sin embargo, esta modificación, esto de que deba pedir un permiso por artículo 43, tiene una dedicatoria. O sea, está, es la dedicatoria para quienes hoy no manejamos recursos, ¿no?, de nuestros propios agremiados. Eugenio Rodríguez informó que a partir del próximo miércoles podrían iniciar una serie de movilizaciones frente al Congreso del Estado para evitar que se apruebe la ley de pensiones civiles que afectaría a los más de 29 mil profesores que dependen laboralmente del Estado de los 83 mil que hay en Michoacán. También informó que sigue en pie la marcha del 15 de julio en la entidad, la cual está contemplada contra la reforma educativa de manera simultánea en varias entidades y el Estado de México. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.